esto es para que vean lo cochino que son los 7-elevens miren es un 7-eleven y vean allí miren allí los sopes disfrutando mire es un 7-eleven hermano no vayan a comer a las comidas de los 7-eleven hombre mire ve ahí están los sopilotes ve son sopes nos vemos otra cosa mire sopes mire sopes sopilotes mire para los que comen en los 7-elevens les queda claro comen comida que solamente los sopilotes pueden digerir jajaja ahí les queda esta es la higiene que tienen los 7-eleven y 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